Hello family, children, sisters, brothers, friends, ladies and gentlemen espero que estén super ultra hiper mega bien, fantásticamente bien, happy, happy, happy hoy les voy a enseñar a hacer un super ultra hiper mega suero atómico suero atómico destructor de grasas, quemador de grasas elimina el acné, lo mantiene, si lo tiene así, se lo pone así o así de grande potente ingredientes medio litro de suero de leche de vaca media cucharadita de cúrcuma en polvo sal una cebolla mediana tres ajíes amarillos picantes tres ajíes dulces rojos tres ajíes tres ajíes tres ajíes tres ajíes sonido 栗